¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, sopando mi gravití Dale con el arregla, tienes que obedecer Mami no tienes pa' usar, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tu eres candela y yo tengo la vuela Llama a 9-11-Z, que mando la suera metania Rúe, 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 rúe Rúe, 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 rúe Rúe, rúe, rúe Rúe, rúe, rúe ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el Aps of Fire Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina que no baila, quiere ver que el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente a melo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que ganame dam 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 Debollarte mami ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy totality Viviste la película azotando mi gravity Cari con el arregla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Yú bum bum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que ganame dam 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 Debollarte mami ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy totality Viviste la película flotando mi gravity Cari con el arregla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl ¿Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 de voy a este mami Ese ram, pam, pam, yeah Ese criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película sopando mi gravity Quítale y pone la regla, quiero que obedece Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl